Nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador todos los días en la mañanera nos informa qué hace, qué hizo, qué va a hacer, pero también nos da clases de historia y nos comenta muy sencillo por qué es la cuarta transformación, por qué no es la quinta, la sexta, la séptima. Bueno, porque la primera transformación que vivimos los mexicanos, el pueblo de México, fue la independencia en 1810. Cuando nuestro pueblo se liberó, se rebeló a la colonización española. Fue violenta, hubo muertes desgraciadamente. La siguiente, la segunda gran transformación fue la reforma con nuestro presidente Juárez, donde también hubo resistencia a los cambios tan necesarios que proponía nuestro presidente Juárez, sobre todo la separación del Estado y de la Iglesia. La tercera transformación fue la revolución mexicana. Fue muy violenta, duró mucho tiempo y según los historiadores, hubo más de un millón de mexicanos muertos. Y todo eso fue con violencia. Hoy hemos cambiado de régimen. En tan solo cinco años hay una transformación pacífica en México. Esa es la cuarta transformación y lo estamos viviendo con políticas sociales, políticas económicas, sobre todo con un despertar de conciencias, con una revolución de conciencias de los mexicanos. Felicidades, vamos muy bien, lo estamos logrando y vamos a continuar con la cuarta transformación en México y en Veracruz.